Con mi negrita de farra Voy a gozar esta noche Voy a beber ron de caña Hasta que el manco eche deo Y si te preguntan por mi Dile que no sabes Que tu no me has visto Miguel Hace mas de un mes Con mi negrita de farra Voy a gozar esta noche Voy a beber ron de caña Hasta que el manco eche deo Que tu no me has visto Miguel Que tu no me has visto Miguel Si te preguntan por mi Que tu no me has visto Miguel Diles que tu no me has visto a mi Que tu no me has visto Miguel Voy a vacilar esta noche Que tu no me has visto Miguel Y no se cuando Cuando parare Que tu no me has visto Miguel Miguel, Miguel, Miguel no Que tu no me has visto Miguel Me veré hasta que el manco eche deo Que tu no me has visto Miguel Buena Javier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!